Ay, te recuerdo todavía como luna que se esconde tras la luz de tu mirada Todavía, cuando amanece quiero verte todo el día Cuando anochece sigue siendo mi alegría Tu presencia, vida mía Todavía, te espero Guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto qué, qué te pasa Todavía, vida mía Todavía, guardo un beso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía, vida mía Todavía, quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de sus flores la primera Todavía, vida mía Todavía, cuando amanece quiero verte todo el día Cuando anochece sigue siendo mi alegría Tu presencia, vida mía Todavía, guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto qué, qué te pasa Todavía, vida mía Todavía, vida mía Todavía, guardo un beso y un suspiro para darte Todavía, vida mía Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía, todavía, vida mía Todavía, quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de sus flores la primera Todavía, vida mía 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 Todavía yo te recuerdo que somos amantes Es importante y vamos adelante tú y yo Saludándonos, amándonos En esta canción que canto de corazón Son, son corazón, un desangrado son corazón Para ti con mi canción que te incita en mi pasión Se balancea contigo mi amor